Y en cambio de arrasante no podíamos faltar una semana más sin Gincanas y en esta ocasión hemos venido hasta Amós porque aquí asistimos al evento organizado por Galeco y Competición, un evento que recaudará fondos para patrocinar a pilotos como el caso de Diego Fontana. Otro de los eventos deportivos que desafiaba al mal tiempo era esta prueba de habilidad y fiesta del motor organizada por Galeco y Competición, una prueba que se desarrollaba en el Concello de Moss en las instalaciones del polígono industrial de Aveigadaña. Una Gincana que se llevaba a cabo íntegramente en asfalto en un exigente circuito en el que más de una treintena de pilotos inscritos debían desafiar los obstáculos y completar todo el recorrido en el menor tiempo posible. Un evento atrayente en un fin de semana en el que se acercaban coches y pilotos llegados desde todos los puntos de Galicia, pero especialmente de las provincias de Pontevedra y Ourense. La acción comenzaba ya de mañana con las mangas de entrenamientos para por la tarde desarrollarse las mangas oficiales. En competición, tres categorías, tracción delantera, trasera y car cross. Por cierto que en Aveigadaña también se llevaba a cabo una exhibición de motos y karts. Esta última corría a cargo de Diego Fontán, piloto vigués que el próximo año debutará en el Campeonato de España en la categoría de KZ2. De hecho, parte de lo recaudado en esta Gincana será destinado a financiar su proyecto deportivo para la temporada que viene. Así quedaban las clasificaciones tras la disputa de las mangas oficiales tanto en tracción delantera y trasera como en car cross. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!